Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con la segunda quincena de octubre. Empiezo con vos Virgo, vamos a ver en qué energía y qué vibración está tu expareja. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esta última quincena de octubre. Para eso vamos a seguir usando las egipcias, el tarot egipcio, para preguntar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Obviamente desplegamos con Rider White y sacamos consejo de Ojo Zen. Bien, vamos a barajar. Como siempre digo Virgo, quédate con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, lo que es para vos, ese mensaje. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, pincha acá arriba, ahí te lo dejo. Y bueno, vayas viendo cómo va progresando tu lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? ¡Wow! Muy bien. Dejamos aquí. Desplegamos Rider White y después sacamos el consejito. Antes de comenzar Virgo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives de la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova. Te invito a que compartas este video para otro virginiano o virginiana. O que tengas sol, luna o ascendente en Virgo. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Bien? Desplegamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Muy bien. Sacamos Oyo Zen. Buenísima carta, Virgo. Genial. Muy buena lectura. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la indecisión o los enamorados de los cercanos mayores. ¿Bien? Esta carta nos habla mucho sobre una decisión que necesita tomar. Su corazón, claramente, que sigue estando involucrado. Tiene muchas ganas de ir ya hacia vos. De ya comunicarse, de ya expresarte ese sentimiento que tiene reprimido, que resguarda y guarda porque la situación que está viviendo actual no le permite hacerlo. No sé si esta persona está ya con alguien. Si está con alguien, está mal. No creo que esté por un tema de entrega total de sus sentimientos. Veo que está totalmente por un tema material, ¿sí? Y ya no quiere saber más nada con esa relación. ¿Bien? Quiere realmente poder expresar. Se siente entre la espada y la pared. Se siente entre esa decisión que tiene que tomar. Donde va a perder, ¿eh? Va a perder muchas cosas. Pero va a dejar que su corazón mande. ¿Sí? Cuando me sale el caballero de bastos, bastos es la acción, en lo inmediata, el fuego, la decisión que tiene que tomar. Me sale otra carta de decisión. O sea, está vibrando en el momento de la decisión, claramente. ¿Sí? Caballero de espadas. El caballo de espadas es la carta del alma gemela. De la pasión. Está preparado. Si tiene que viajar, lo va a hacer. Va a tomar ese viaje. Se va a mover. Si tuvo su momento de quietud, ya no más. Claramente. Ya no más. Esta persona va a accionar. Su corazón no aguanta más. En cuanto a los pensamientos, me sale la transmutación. ¿Sí? El 3 de bastos y el 2 de oro. Su mente no aguanta más la lejanía. No aguanta más esta separación. Desequilibrio en su mente muy grande. Porque sabe que tiene que tomar una decisión del corazón. Y sabe lo que va a perder. Y está dispuesta. Está dispuesto a hacerlo. Necesita. Necesita abrir esas puertas de comunicación con vos. Necesita que eso pase. Porque esta persona realmente la está pasando mal. Quiere tomar las riendas de la situación. Y claramente esta persona, sí, sabe que ya el tiempo que pasó no lo va a poder recuperar. Pero ya pasó el tiempo suficiente. Porque esta persona realmente sabe que vos valés la pena. No quiere más lejanía. No quiere más la situación que está pasando. Tanto su mente como su corazón están llegando a un acuerdo. Están pidiendo que tome una decisión. ¡Guau! Acciones. Virgo, me sale. La persuasión. Reina de copas y el diablo. Pero claramente estamos viendo una persona que toma la decisión de seguir adelante, buscarte y que vuelvan a encontrarse esos dos corazones. Claramente. Cuando me sale la carta de la fuerza, perdón, de la templanza, sí. Estamos viendo que va a haber un equilibrio entre la materialización de esa relación que ustedes van a tener y lo espiritual. Va a haber comunicación, llamadas telefónicas. Esa llamada que estamos esperando, ese WhatsApp que estamos esperando aparece. En esta quincena aparece. Hay que dejar que las cosas fluyan, sí. Porque se va a recibir un amor en justa medida. Se van a adaptar a las circunstancias. Van a poner un punto final y van a empezar como si se conocieran por primera vez. Va a haber mucha pasión. Mucha entrega de amor, cariño. Esta persona sigue involucrada muchísimo sentimentalmente. Y sos su reina de copas, su rey de copas, quien domina su corazón, quien dirige su corazón. No más a la situación actual. Ya no puede más. Necesita que avanzar y ser feliz. Porque claramente habla mucho sobre las decisiones que tomó. Se siente totalmente arrepentida, arrepentido. Y quiere ir adelante. Quiere expresártelo. Es el momento de tomar acción sobre esa decisión. Si está con otra persona, te elige a vos. Te elige a vos. Claramente. Y si está sola o sola, ya se cansó. Claramente te está extrañando horrores. Muchísimo. Y esta lejanía le hizo darse cuenta muchísimo de todo lo que le gustaría volver a tener en su vida. Y lo que más le gustaría sos vos. Es tu compañía. Con vos sentía que el lazo espiritual que tenían era muy profundo. Y no se puede vivir sin eso. Tiene que haber un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Claramente. Y cuando me sale la carta del diablo, que es la carta de las pasiones. Vemos que esta persona claramente ya quiere encontrarte. Que no traer más complicaciones. No accionar más con el pasado. No quiere más una competencia desleal. No quiere más celos posesivos. Esta persona realmente quiere algo estable. Algo tranquilo. Donde pueda fluir el amor de manera con total integración, equidad. Estamos viendo una persona que toma la decisión de retornar a tu vida. Porque extraña completamente eso que tenía con vos. ¿Sí? Esto es algo que, bueno, va a resurgir. Claramente, Virgo. Y bueno, al salir de la carta voy a ser de la totalidad. ¡Guau! Acá estamos viendo mucho fuego, mucha pasión, mucha unión. Mucha calidez, mucha transparencia. Vemos acá la necesidad del uno con el otro, de formar algo fuerte, con mucha pasión. Una necesidad bárbara de que haya una nueva unión. Así que, Virgo, claramente, mirate el video de la quincena anterior, unila con este video. Si todavía no apareció este ex en tu vida, yo veo la acción materializada para esta última quincena. Y bueno, hay que entender que los tiempos de uno no son los tiempos de la otra persona. Y hay que ver qué situación está atravesando, ¿sí? Para que tarde tanto la decisión. Pero la está tomando. Me salieron un montón de cartas de decisión, de toma de decisión. Porque realmente no quiere más. No quiere más el alejamiento. Ya no más. Y se va a armar algo súper lindo, porque hay todo. Hay sensualidad, hay pasión, hay amor. Hay amistad, hay tranquilidad. Y hay una unión duradera. Sí, sí. Así que, Virgo, tenés fe, no la pierdas, recobrala. Porque esta persona está entre la espada y la pared. Esta persona tiene que tomar una decisión, porque no puede seguir más así. No quiere más seguir en la situación en la que está. Esa reflexión que tuvo que atravesar, le hizo darse cuenta que claramente su corazón también tenía voto acá. No lo puede callar más. Y sí, es probable que pierda muchas cosas materiales. Pero con vos va a ganar ese equilibrio entre lo material y lo espiritual. Que claramente, tanto uno necesita y se da cuenta cuando las personas están lejos en nuestra vida. Las que realmente nos nutrieron de eso, ¿no? De ese amor incondicional. Y bueno, donde hay una vibración. Una energía que claramente va con los dos. Así que, Virgo, wow, con esta lectura. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Si estás pasando esta situación, abajo del video tenés tu espacio. Mientras que sea con respeto y buena onda, escribime, contame que estás atravesando. Yo leo todos los mensajes que me dejan. Todos los comentarios. Conecto con ustedes. Así que, bueno, mi mayor deseo es que se les cumpla ese deseo a ustedes del corazón. Sí, ese anhelo. Así que, invitados a que dejen todos los comentarios que quieran. Compartan este video a algún amigo o amiga que esté, bueno, esperando el regreso de ese ex. De esa ex. Obviamente, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita de notificaciones. Así cada vez que subo un video o hago los vivos. YouTube te avise. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Virgo. Pero, contentísima de empezar la segunda quincena de octubre con vos. Voy a seguir ahora en un ratito con los próximos signos. Te mando un beso grande, Virgo. Y, bueno, espero que esto se mueva rápido, como dicen las cartas. Les mando un beso a todos y seguimos muy prontito con los próximos videos de ex pareja octubre segunda quincena. Beso grande.